El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Antonio Soto Sánchez, informó que no existe problema alguno en el tema de exportación del aguacate y frutos frescos en Michoacán, y que el problema que se registró en Jalisco con el producto se debió a la falta de documentación fitosanitaria y no para el inicio del nuevo gobierno de los Estados Unidos. En atención a los medios de comunicación, el funcionario estatal indicó que actualmente se está haciendo las supervisiones correspondientes para los embarques de aguacate del estado que van al país vecino, más cuando se ha solicitado más de 100 mil toneladas para el Super Bowl. El tema de nuestros productores de aguacate en el estado de Michoacán no tiene ninguna dificultad y ningún problema. Lo que ocurrió, porque entiendo que se refieren a lo que ocurrió con un embarque de Jalisco de Ciudad Guzmán, tuvo que ver más con un tema y lo aclaró el Secretario de Desarrollo Rural y Agroalimentaria de Michoacán con un tema de documentación fitosanitaria, más que con un tema de bloqueo por el inicio de un nuevo gobierno en los Estados Unidos. Respecto al tema del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Soto Sánchez comentó que se está en la espera de lo que indica el gobierno federal y el Senado de la República respecto a la negociación o renegociación, aunque señaló que el Estado mexicano debe considerar una revisión en el tratado, principalmente en el tema agropecuario y ver la posibilidad de implementar un arancel. Que en el Tratado de Libre Comercio revisen esa parte agropecuaria y le apliquen un arancel. Lo que va a ocurrir entonces es que van a seguir consumiendo aguacates con un arancel, es decir, más caros, porque no los pueden producir en Chicago, ni los pueden producir ni siquiera en California.